Bueno, sí, muy buenos días a todos los aficionados hípicos que están aquí escuchando y viéndonos por la triple doble B, Hípicos en Lina.com, nuevamente aquí con ustedes para llevarles la información para el fin de semana en el Hipódromo La Rinconada, siempre en cancha, aquí es el Hipódromo La Rinconada, y bueno, vamos a tratar de hacer los consecuentes ganadores, así como venimos haciéndolo semana a semana en nuestro código 3258 en mensajería de texto y en la línea 93015. Hoy una mañana bastante tranquila, una mañana donde no hubo, no hubo, hubo pocos ajustes, destacaron el ejemplar Prince Iron que trabajó, ajustó muy bien este ejemplar de manera llamativa, sin hacerle nada, un ejemplar que de verdad va a estar decidiendo la competencia, sin lugar a duda, otro de los ejemplares que trabajaron fue Traviesasuri, la yegua de Fernando Parili, de verdad que es una mañana muy poca movida, pero bueno, tenemos aquí la precisa, la buena condición de los buenos ejemplares aquí en La Rinconada. Les recuerdo nuestro código de mensajería de texto, es el código 3258, donde usted va a obtener las etiquetas marcas, fijos, especiales y cierres, son las etiquetas de bandera, verdad, usted va con las marcas, obtiene dos por carrera, los fijos son cuatro, siempre van a ser cuatro por reunión, la etiqueta especial es emplear para conseguir en la semana, en el día, la etiqueta cierre es para los acumulados y bueno, ahí van a tener la buena información que le podemos presentar a todos ustedes. La 093015, usted la puede discar desde cualquier área de telefonía, Movistar, Movistar, Digital o local, después de las 10 de la mañana, escuche bien, es muy importante que usted lo sepa, después de las 10 de la mañana y únicamente para La Rinconada, sábado y domingo, usted después de las 10 de la mañana, usted marca 093015 desde su teléfono y usted va a obtener la información, o esta semana son 10 carreras el sábado, 10 carreras el domingo, vamos a grabar en 5 minuticos nada más, 5 minuticos para que usted tengan toda la información de marca, fijos, especiales y cierres, los ejemplares que me gustan para conseguir y su buena explicación de por qué me gusta cada ejemplar. Así que ya saben, 093015, después de las 10 de la mañana y para el día sábado. Esta semana, bueno, vamos con un regalo abierto para el día sábado, un regalo abierto para el día domingo, el día sábado nos vamos a llegar hasta la quinta competencia válida del 5 y 6, me agrada el ejemplar del Cochense, voy a insistir con este ejemplar, un ejemplar que tiene problemas al momento de la partida, pero le toca ahora un lote de no figuradores, un ejemplar que le quitaron la gringola y se vio muy bien el día de ayer miércoles del aparato, y la verdad que este ejemplar está de turnos desde hace rato y yo voy a insistir con esta última oportunidad para este caballo, el Cochense, para el día sábado en la carrera, en la quinta competencia válida. El Cochense, el número 4, para el día domingo, regalo abierto para el día domingo, nos vamos a ir también en las competencias válidas, un ejemplar que lo vi salir también bien del aparato, se trata del número 6 Camarlengo en la séptima competencia del programa, un ejemplar que del aparato también salió bastante ebrioso, muy bien al brinco, este ejemplar, bueno, se vio bastante bien y vamos a estar consiguiendo con este ejemplar el día domingo, en la séptima competencia del programa, el número 6 Camarlengo número 6. Recuerden, nuestras etiquetas claves para el día sábado, va a ser la etiqueta especial y la etiqueta cierre para el día sábado, igual que para el día domingo especial y cierre, al código 3258, son las dos etiquetas fuertes para el fin de semana, una carrera donde vamos a estar consiguiendo en estas par de carreras especial y cierre para el día sábado y especial y cierre para el día domingo. Recuerden, nuestros regalos abiertos, el día sábado, en la quinta competencia válida, el cochense, el número 4, vamos a seguir insistiendo con este ejemplar, y para el día domingo, en la séptima competencia del programa, el número 6 Camarlengo número 6. Les recuerdo, nuestra línea 93015, lo únicamente para la arrinconada, después de las 10 de la mañana, y la mensajería de texto, va a ser la 3258, ahí van a tener las etiquetas marca, fijo, especial y cierre, para que tengan la buena información. Nuestro punto de contacto, 0424-458-1897, para los que están interesados en la suscripción personal, nuestro PIN 7ACE, 7ACE0974, y nuestro Twitter, arroba JR, código 3258, todo pegado, arroba JR, código 3258, para que puedan obtener los regalos abiertos, la información para los parlay, la información para los internacionales. Esta semana se corre Florida Derby, en el Goolstring Park, bueno, se van a enfrentar otra vez General Day Road, contra el ejemplar de José Garofalo, bueno, vamos a hacer una bonita carrera, que vamos a estar disfrutando este fin de semana en Goolstring Park. Así que bueno, ya saben todos ustedes, los esperamos nuevamente por aquí, por la www.ipicosenlinea.com, y recuerden seguir jugando con el código 3258 del Popular JR.